Buenísimo, gracias Lineth gracias ahí chicas por la invitación siempre felices de estar acá acompañándolos, ahí como les habían contado las chicas, estamos hoy día junto a Brando, él es ex alumno de Low Tech, nos va a estar contando ahí un poco el detalle de qué es lo que ha venido haciendo hasta ahora pero ahí también yo les voy a estar compartiendo algunos insights importantes que creo que les van a poder funcionar mucho para el tema de sus postulaciones al momento de buscar prácticas voy a compartir ahorita mi video, me cuentan si es que se ve todo ok si, se ve perfecto buenísimo buenísimo, entonces nada, bienvenidos a todos gracias por el espacio queremos iniciar el espacio contándoles un poquito de Belcorp y para ello hemos traído un videito ahí se los voy a poner para que puedan observar toda historia comienza con un sueño y nosotros elegimos juntos convertir millones de sueños en logros honrando nuestro propósito impulsamos belleza para lograr realización personal elegimos impulsar belleza cuando soñamos en grande y pensamos que lo extraordinario si es posible cuando con la mejor actitud asumimos cada reto como una nueva oportunidad para crecer como personas y como equipo y disfrutamos cada paso del camino impulsamos belleza cuando reconocemos lo extraordinario que hay en cada uno de nosotros y ponemos toda nuestra pasión energía y compromiso en lograr lo que nos proponemos desafiándonos reinventándonos aprendiendo creciendo y dando lo mejor de nosotros mismos para lograr lo extraordinario porque con cada logro multiplicamos las oportunidades de impactar la vida de más y más personas que eligen como nosotros soñar en grande con cada paso que damos con cada reto logrado con determinación y con cada persona que tocamos nos acercamos a nuestra realización personal cada una de las millones de historias de nuestras consumidoras consultoras y colaboradores es nuestra mayor inspiración para ir por más y seguir transformando vidas hemos elegido crear una historia mágica y única que recién comienza que trasciende que nos llena de orgullo y nos moviliza hacia un futuro lleno de posibilidades para todos para seguir juntos logrando lo extraordinario Belcorp impulsando belleza juntos 55 años buenísimo entonces bueno hayan podido ver un poco el detalle de nuestra historia hasta el día de hoy ahí como comentábamos en el video estamos ya hace 55 años en el mercado y creo que el mensaje más importante para llevarnos es que tenemos este propósito súper claro que es impulsar belleza para lograr realización personal desde todos los frentes que impactamos tanto nuestros colaboradores como las consultoras y también los consumidores que consumen valores de redundancia nuestros productos estamos bueno como les comentaba tenemos más de 50 años de historia y estamos actualmente presentes con operación en 13 países nuestras oficinas corporativas principales están aquí en Perú en Lima bueno quedan en San Isidro en Pardo de Aliada y nuestra planta de producción principal y la más grande donde producimos más del 70% del total de nuestros productos que hay en Colombia en Tocanticipa aquí la pueden ver es la más grande que tenemos le damos muchísima importancia sobre todo también a todo el tema de investigación y desarrollo porque no sé si por ahí habrán podido ver en nuestras redes sociales pero oficialmente ya recibimos nuestra certificación de Leaping Bunny que nos certifica como una empresa libre de crueldad donde básicamente hacemos un compromiso reiteramos nuestro compromiso al no testeo en animales ninguna de nuestras marcas testeo en animales y por ello es que tenemos un equipo de investigación y desarrollo super power y potente en nuestra planta de Tocanticipa y rápidamente les voy a contar sobre nuestro modelo de negocio nosotros actualmente estamos en tres canales de venta estamos bueno en el tema de la venta directa con nuestras consultoras que básicamente es todo el trabajo con los catálogos y demás tenemos también presencia en retail y e-commerce y e-commerce actualmente solo nos encontramos en cuatro países en Perú Chile Colombia y México y actualmente llegamos a más de 10 millones de consumidores bueno en estos 12 países que les comenté al inicio sobre nuestras marcas tenemos tres les cuento rápidamente un poquito sobre cada una de ellas tenemos a Essica donde nuestro eh nuestro dicho es mi expresión mi elección básicamente lo que nos diferencia en cuanto a esta marca es que esperamos que cada persona que la utilice se sienta en confianza cómoda y pueda dar lo mejor de sí buscamos eh potenciar por así decirlo la confianza que pueda tener cada persona con los productos que pueda utilizar de esta marca luego tenemos el level donde salud ciencia y tecnología se unen donde básicamente el diferenciador de level es como viene mencionado el uso de la ciencia y tecnología ¿no? eh buscamos que nuestros productos más allá de poder tener como una gran gama de productos que efectivamente tengan no sé por ejemplo labiales de muchos colores francias eh diversas puedan tener un plus agregado en el sentido también de beneficios para la salud entonces por ejemplo algún labial que no solo lo puedes encontrar en 15 colores sino que también tiene vitamina E tiene ácido hialurónico entonces estamos buscando tener un plus y un beneficio extra para la salud y por último tenemos a Saison que es nuestra marca más juvenil eh donde básicamente buscamos que cada persona que pueda probar nuestros productos relacionados a esta marca pueda por así decirlo expresarse a su manera probar nuevas tendencias ir viendo que le gusta que no le gusta eh probar por ahí colores un poco más osados y finalmente pueda encontrar con que se identifique y con que quiere eh mostrarse también y claro lo más importante finalmente además de todo este tema de nuestro modelo de negocio es nuestro talento eh sin ellos no podríamos conseguir los super resultados que conseguimos el día de hoy y por ello tenemos diversos eh diversas herramientas eh que nosotros le brindamos a nuestros colaboradores para seguir desarrollándose que ahí en un momento les voy a contar un poquito el detalle les cuento rápidamente ya hemos abierto nuestro programa de prácticas van a poder encontrarlo ahí en la página de conecto eh van a encontrar ahí específicamente eh la convocatoria para bueno todas las áreas de manera transversal que tenemos en empresa les cuento rápidamente cuál es el flujo y hay algunas preguntas que siempre me suelen hacer eh esas en el primer paso que es bueno la postulación de ahí van a ver que de manera automática les van a llegar las pruebas psicométricas y las pruebas eh online para que puedan resolver básicamente estas pruebas miden dos aristas miden la parte matemática y la parte inductiva nosotros todos los viernes tenemos espacios de práctica donde el equipo de talento y cultura da tips eh muestra qué tipo de preguntas son cuál es el tipo de de respuesta también o cuál es el tipo de lógica detrás de cierta pregunta así que a todos los que estén postulando y estén en la etapa de pruebas los vamos a estar invitando a estos espacios para que puedan finalmente dar lo mejor de sí que puedan sacarse la mejor nota luego viene la dinámica grupal y la entrevista con gestión humana en la dinámica grupal básicamente vemos un caso eh de manera transversal para todas las carreras para que la persona pueda eh demostrar que es buena trabajando en equipo su capacidad de análisis su comunicación su energía y que finalmente puedan exponer eh los puntos finales o las conclusiones a las cuales hayan llegado y por último en caso se pase después de la dinámica viene la entrevista con gestión humana tanto en la entrevista con gestión humana como en el assessment lo que nosotros buscamos es que la persona eh muestre su potencial por así decirlo nosotros sabemos que son estudiantes no estamos buscando que tengan la experiencia eh o o el conocimiento específico de algo estamos buscando personas que tengan muchísimo potencial para crecer para aprender y por eso es que vemos todo el tema de trabajo en equipo su capacidad de análisis cómo es que organizan sus ideas para finalmente poder eh llegar a la conclusión final y demás luego viene ya la entrevista con los líderes del área de interés ahí como les estaba comentando eh nuestra convocatoria es para todas las carreras es decir nosotros no limitamos la postulación a ciertas carreras en específico entonces por ejemplo imagínense que tenemos aquí alguien de ciencias de la comunicación pero le llama mucho la atención también la parte de planeamiento comercial puede postular a alguna vacante de planeamiento comercial la carrera no es un limitante para poder postular a las vacantes que tenemos actualmente tenemos abiertas más de 20 vacantes son casi 30 en las distintas vicepresidencias que tenemos dentro de la compañía y la idea es en la entrevista con los líderes dependiendo de sus áreas de interés y de las vacantes que tenemos abiertas nosotros hacemos un match en relación a cuál creemos que podría ser la vacante en la cual puedan destacarse más y por último ya viene la bienvenida a Belcor que puedan iniciar sus prácticas y poder aprender y crecer aquí con nosotros algunos de los beneficios ahí que ofrecemos como empresa para que puedan seguirse desarrollando aprendiendo y demás ahí un poco de ahí Brandon nos va a contar su experiencia personal el tema de línea de carrera donde básicamente buscamos empoderar a las personas que ingresan con nosotros a la compañía para que ellos desde su rol desde el rol que ingresen puedan tener y trazarse una línea de carrera de desarrollo y de aprendizaje en relación a las herramientas que nosotros brindamos brindamos diversas herramientas de aprendizaje y desarrollo tenemos la Belcorp Academies tenemos también acceso a Coursera somos la única empresa de Latinoamérica que tiene acceso a Coursera para todos sus colaboradores de manera transversal es un beneficio súper chévere y que nos ayuda muchísimo a poder mantenernos conectados a las nuevas tendencias a poder actualizarnos y seguir viendo qué es lo que está en tendencia en el mercado y por último ahí como les comentaba estamos presentes en varios países y tenemos la posibilidad de movimientos internacionales desde analistas no específicamente para practicantes pero la idea es que una vez que ya llegas a crecer como analista puedas tener este abanico de oportunidades abierto para poder de repente hacer algún movimiento internacional y por último le damos bastante importancia al tema de Life Work Balance buscamos que pueda la persona finalmente tener un equilibrio entre su vida laboral y su vida privada o personal y ahí básicamente lo que hacemos es tenemos un programa de Energy Balance para poder cuidar a nuestros colaboradores manejamos por ejemplo Early Friday todo el año para que bueno las personas efectivamente los viernes puedan desconectarse temprano a la una de la tarde puedan ya cerrar su laptop y finalmente descansar de toda la semana contamos también con horario flexible es decir buscamos que la persona pueda cumplir sus horas semanales pero pueda jugar un poco con sus horarios en el sentido de su hora de ingreso su hora de salida por ahí si es que por ejemplo ustedes que son estudiantes tienen alguna clase en la mitad del día puedan asistir y luego volver a conectarse la idea es que la persona pueda adecuar sus necesidades a nuestro horario laboral siempre y cuando cumpla las horas finalmente y por último contamos también bueno con ahí una cuponera de beneficios en relación a temas de descanso descuentos corporativos contamos con ciertos cupones de medio día libre por ahí si te sientes ya muy cansado sientes que ni usas un respiro puedes canjearlo porque cumpleaños tenemos también día libre entonces ahí tenemos un programa de Energy Balance bastante interesante y por último para comentarles cómo pueden destacar en nuestro proceso de selección o en algún otro proceso de selección que vayan a postular quiero comentarles rápidamente algunas competencias importantes para que puedan tener en cuenta y destaquen en ustedes en este tipo de espacios es súper importante poder comentar que necesitamos tener un súper buen balance en nuestras habilidades blandas y nuestras habilidades nuestras hard skills ¿por qué? nosotros podemos tener muchísimos conocimientos técnicos o teóricos pero si no tenemos las capacidades comunicativas finalmente de dar a conocer que nosotros contamos con todas estas habilidades nos va a ser más difícil poder darlas a conocer o valga la redundancia y poder destacar en ellas entonces es súper importante que efectivamente tengamos todo el tema de los conocimientos teóricos y técnicos que necesitamos para seguir desarrollándonos para que podamos destacar nuestro rol y demás pero no dejemos de lado la importancia también de las habilidades blandas en relación al trabajo en equipo comunicación efectiva comunicación clara eso es algo súper importante y que siempre estamos en constante observación en temas de entrevistas assessments y demás sobre todo si es que son espacios virtuales van a ver que nosotros siempre vamos a estar súper atentos a cómo es que ustedes trabajan y claramente es un poco más difícil o complicado poder dar a conocer estas habilidades mediante la pantalla entonces es súper importante que podamos tener esta parte de la comunicación efectiva la comunicación clara la energía para que se pueda dar a conocer a través de la pantalla en estos espacios nosotros en Belcorp y en muchas empresas tenemos distintas competencias que medimos y buscamos que nuestros colaboradores destaquen para el tema de desarrollo de carrera para el tema de poder encontrar nuevas habilidades y demás es decir si tú ingresas a Belcorp es porque tienes una de estas competencias desarrolladas o las tienes en desarrollo y vemos que tienes el potencial para crecer aquí con nosotros como fue en el caso de Brando por ejemplo nosotros tenemos el tema de la agilidad de aprendizaje la agilidad de aprendizaje es súper importante porque bueno ustedes conocerán en este mundo súper cambiante rápido y transformación digital estamos en constante cambio de manera activa y tenemos que mantenernos actualizados en todo lo que está sucediendo la idea es que tú como demuestras que tienes agilidad de aprendizaje y hiper exposición al mismo lo identificamos en personas que tengan pensamiento ágil y eficiente que puedan efectivamente aprender por así decirlo de situaciones del pasado para no volver a cometer algún error en caso haya sucedido o para poder replicar alguna acción positiva que hayan visto que tenga muchísimo impacto en alguna de sus funciones personas que sean proactivas en su aprendizaje como les comentaba por ejemplo en Belcorp que brindamos este tipo de herramientas que veamos que efectivamente están utilizando las plataformas por ahí que veas hasta un video en YouTube de algo que te resulte interesante hasta TikTok ahora que ahí hay muchísimo conocimiento bueno también ahí tenemos que discernir pero hay información interesante sobre temas que podemos conocer de manera rápida entonces poder estar con los ojos bastante abiertos por así decirlo en relación a qué es lo que está pasando alrededor por otro lado tenemos el tema de la agilidad mental la agilidad mental va más en relación al tema de resolución de problemas cómo es que encontramos nuevas formas de poder resolver un problema en caso no esté funcionando la forma que teníamos pensada en un inicio cómo podemos adaptarnos al cambio a este entorno super cambiante en el cual vivimos y cómo podemos también mostrar esta curiosidad por generar nuevas experiencias y por ende también encontrar nuevas maneras de hacer las cosas algo que valoramos muchísimo y ahí Brando lo podrá corroborar es el tema de la curiosidad cómo puedo hacer las cosas diferente qué he visto de repente fuera que creo que podemos replicar aquí también alguna idea que podamos implementar nosotros potenciamos y buscamos mucho que de manera transversal no solo personas por ahí que tengan un rango alto dentro de la empresa sino todas las personas que están aquí en Mercorp buscamos que puedan proponer ideas de manera proactiva para poder implementarlas dentro del equipo entonces si buscamos que la persona finalmente tenga un exposure en el área importante y cómo podemos llevar a ello teniendo este tema de agilidad mental y luego tenemos el tema de agilidad de personas que va más relacionado al tema de los soft skills que veníamos conversando que es el tema de agilidad de personas es la capacidad que tenemos todos de relacionarnos con distintos grupos de personas con distintas personas por ahí personas que de repente no piensan igual que nosotros que no tienen las mismas maneras de trabajar de nosotros la idea es poder hacer una sinergia y poder encontrar finalmente un punto medio también la agilidad de personas va muy de la mano a mostrarnos auténticos frente a los demás mostrarnos auténticos en todos los grupos de trabajo o personas con las cuales vayamos a interactuar y mantenernos fieles a nosotros mismos y por otro lado está la parte de la comunicación clara con empatía y eficiente nosotros básicamente y creo que esto es algo muy importante sobre todo ahora que la mayoría de empresas grandes trabajamos con equipos multifuncionales por ejemplo yo que soy de talento cultura trabajo full con el equipo de tecnología por ahí con el equipo de marketing estamos en constante contacto no solo con las personas de nuestra misma área sino de manera transversal con más personas de la empresa es importante que sepamos por un lado tener una comunicación clara mostrarnos auténticos y también mostrarnos seguros y eso va muy de la mano con la parte de mostrarnos auténticos frente a muchas situaciones y por último algo súper importante que no me gustaría dejar de comentar es el tema del inglés chicos chicas si aún su inglés es básico dense un tiempo para poder practicarlo dense un tiempo para poder desarrollarlo es una competencia muy importante actualmente para postular creería cualquier empresa es algo que por un lado es importante y por otro lado que te puede hacer destacar frente a los demás en relación a oportunidades de crecimiento podemos practicar nuestro inglés de distintas maneras hasta viendo una serie en Netflix la podemos poner en inglés con subtítulos en español escuchando canciones en verdad hay súper diversas maneras en las cuales podemos desarrollar esta capacidad tan importante hoy por hoy hasta con Duolingo así que en verdad chicos no hay no hay excusa para poder desarrollar esta habilidad por último algo que nosotros le llamamos dentro de Belcorp Grit que es esta pasión que pueden sentir las personas por su área por su trabajo por las funciones o los proyectos en los cuales participan en verdad esto es algo que los puede ayudar a destacar o ser el diferenciador finalmente en cuanto a sus funciones o también en cuanto a su crecimiento en la empresa y por último el tema del autoconocimiento es súper importante chicos chicas ahí que estén súper conectados finalmente a ustedes a sus gustos a cómo es que ustedes son a las cosas que les gustan las cosas que no les gustan las cosas en las cuales destacan y las cosas por ahí en las cuales pueden seguir mejorando la idea es poder siempre identificar estas fortalezas y oportunidades de mejora para que ustedes puedan de manera proactiva poder trabajar en ellas o seguir potenciándolas también y por último los dejo con Brando que ahí nos va a contar un poco cuál ha sido su trayectoria hasta el día de hoy en Belcorp lo presento rápidamente él es ex alumno de la UTEC él empezó con nosotros como practicante y bueno ya es analista nos va a contar ahí un poco su trayectoria y cómo es que ha podido vivir todo esto que les he contado desde su rol así que te dejo Brando ahí con con los chicos hola chicos qué tal cómo están bueno mi nombre es Brando Escalante Guerrero fui alumno de la UTEC regresé en el año 2020 y bueno también en el año 2020 ingresé a Belcorp en realidad cuando me enteré de Belcorp me pareció una súper oportunidad yo estaba en búsqueda de prácticas y he venido a otra empresa pero quería algo más corporativo un poco más de repente de oficina una empresa transnacional y bueno felizmente se me dio la oportunidad de entrar a Belcorp inicialmente estuve como trainee en el área de automation en la vicepresidencia de tecnología en la cual también aprendí un montón a metodologías ágiles implementé bastantes proyectos de automatización con lenguaje C Sharp y bueno también tuve la oportunidad de que mi jefe está impulsando este centro de excelencia de automatización en Belcorp que era el primer en realidad y en realidad fue uno de los cofundadores como él me dijo cuando nos tocó despedirnos pero igual súper gratificante esta experiencia como trainee en realidad este como dice Isabela desde el desde el boarding que te dan desde que ingresas a Belcorp es súper importante porque te dan un seguimiento de no sólo las skills que necesitas sino también de estas habilidades blandas que también nos impulsan mucho te recuerdo bastante que había muchos cursos que justamente nos incentivaban a cultivar estas habilidades blandas bueno ya después de un año y medio de ser trainee tuve la oportunidad de pasarme a otra vicepresidencia justamente tecnología y bueno me pasé a comercial en la vicepresidencia que estoy actualmente ya como un cargo de analista en el cual inicialmente se trataba de configurar y establecer algunas estrategias comerciales trabajo muy a la par con el equipo comercial de Perú y con los diferentes países con los que está presente nuestro producto digital que en este caso es mi tienda online y como le indico también Isabela del e-commerce que estamos presentes en cuatro países ahora lo importante de esta experiencia también es que he tenido la oportunidad desde el primer instante de tener líderes super capos en realidad que me han incentivado bastante a seguir potenciando las habilidades que ya tenía no solo de las habilidades técnicas que aprendí en la carrera de ingeniería electrónica sino las habilidades ya un poco más no sé si llamarles blandas pero comunicativas diría yo que necesita comercial justamente les quería hablar un poco del proyecto de Next Gem e-commerce que fue el año pasado lo cerramos el cual el objetivo principal era pasar teníamos anteriormente un e-commerce un poco duro no era muy user friendly en realidad nos pasamos a un e-commerce un poco más donde la experiencia del usuario era super más didáctica teníamos un método de pagos super ágiles un check out bastante amigable y este proyecto se implementó para cuatro países para los cuatro países principales que tenemos el e-commerce Chile Colombia México y Perú en el cual en realidad pude conversar bastante y plantear objetivos con diferentes personas en este caso tenía que comunicarme con desarrolladores no solo con desarrolladores sino también con el equipo comercial del país también con el equipo comercial de TI del país entonces es un bien enriquecedor ese tipo de experiencias en realidad desde nuestro lado tenemos que conversar bastantes coordinaciones por ejemplo métodos de pago qué métodos de pago hay en Chile qué métodos de pago hay en Colombia se tuvo que conversar bastante felizmente todo el proyecto resultó exitoso y de los aprendizajes que pude rescatar de este proyecto es que no solo cumplí el rol que tenía habitualmente sino también por ejemplo de Product Owner de Analista Cuba de Probar de equivocarnos también así que nada esta etapa fue bastante enriquecedora como les comento acabó el año pasado ya tenemos un nuevo e-commerce que también lo pueden visitar aprovechar y en pasarles la voz y ahora bueno los retos que tengo para este año es perfilar mi rol un poco al de Data Analysis como dice Isabela estamos en constante cambio creo que nunca dejamos de aprender aquí en Belcor y en realidad a mí sí me cayó bastante bien el hecho de que tengamos esta alianza con Cursera en donde hay bastantes learning paths por ejemplo tenemos el de Google que va a potenciar bastante diría yo mi perfil profesional y bueno los invito a que puedan postular a Belcor en realidad no se van a arrepentir y espero que sigan nada chicos sigan atentos a la explicación gracias lo máximo Brando lo máximo no bueno es un barato experiencia creo que ahí podemos ver con lo que comentabas Brando de este proyecto en el cual participaste y demás como también estas competencias se pueden ver de manera transversal en las funciones que se realizan dentro del equipo y también súper importante el tema del exposure que comentaba que hayas podido trabajar con más de un país con equipos multidisciplinarios entonces en verdad súper chévere gracias Brando por contarnos tu experiencia ahí quería dejarles una pequeña reflexión antes de pasar al tema de las preguntas tomando también un poco la experiencia de Brando como ejemplo nosotros siempre tenemos que pensar en buscar esta sinergia por así decirlo de estos tres puntos que creo que es súper importante por un lado qué es lo que está buscando el mercado en qué soy bueno y qué me gusta hacer a ver nosotros podemos ser buenísimos en algo en específico que de repente no nos llena no nos llama tanto la atención y está súper cotizada en el mercado sí obviamente vamos a encontrar algo interesante pero la idea finalmente es que también podamos hacer algo en lo que nos gusta en lo que nos vamos a sentir llenos en lo cual vamos a poder tener ganas de hacerlo finalmente cuando nos tratemos día a día y por ende estar más motivados también es por ello también que nosotros brindamos todas estas posibilidades de poder cambiar de área poder probar en distintas en distintos puestos funciones la idea es que sobre todo ustedes que son estudiantes recién egresados es bastante difícil saber de repente a primer inicio dónde es que queremos estar finalmente trabajando por el resto de nuestras vías entonces ahí la idea es que puedan probar eso es lo más importante por eso nosotros brindamos distintas oportunidades para que ustedes puedan finalmente obviamente siempre y cuando su desempeño sea un buen desempeño puedan rotar de área como fue en el caso de Brando que puedan probar de repente dentro de su misma área otro rol la idea es que puedan ustedes encontrar este match en qué soy bueno qué me gusta y finalmente también qué oportunidades hay dentro del mercado para encontrar la sinergia perfecta y poder finalmente desarrollarse y crecer dentro bueno de la empresa finalmente que decía es lo más importante así que les dejo esta pequeña reflexión para que puedan hacer la sinergia perfecta Gracias por ver el video